¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? ¿Con quién estarás queriendo? ¿Con otra ilusa como yo? ¿Con otra tonta? ¿A quién le mientas como a mí y no le importas? Fuera, fuera, fuera manidojo, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambiar de amor es un mocho cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otra Fuera, 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 fuera manidojo, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, 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 fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera